Estamos chicos en Mont de Sainz. Miren. Monte del Arte. Es un parque muy céntrico sobre una colina. Adelante está la estatua del rey Arturo II. Segundo creo que es. No, Rey Alberto, perdón. Rey Arturo. El Rey Alberto. Es el Rey Alberto II. Adelante. Está rodeada de galerías de arte. La biblioteca Royal de Bérgica. Mira, están haciendo grafitis al fondo. Luego acá hay una zona donde puedes tomar algo. Reunirte. Es un lugar muy lindo. Miren, muy lindo. Muy diseñado. Estas filetas que ahora están abagadas. Pero todo es muy lindo acá. Unas fotos espectaculares. Y más arriba vamos a ir, vamos a regresar, les cuento, al Royal Palace. Un lugar muy lindo también. Así que no se pierdan el siguiente video. Así que no se pierdan el siguiente video.